hola me llamo carlos vaquero a petición de algunos de ustedes mis amigos suscriptores voy a hacerles una explicación sobre la manera como deben instalarse las cuerdas en la guitarra y cómo hacer esa primera afinación de manera que se aleje el peligro de romper cuerdas cosa que sucede con más frecuencia de la que ustedes creen una cosa es afinar una guitarra cuando las cuerdas están ligeramente desafinadas y otra cosa muy distinta es afinarla cuando las cuerdas están recién puestas es muy común que algunas personas cuando están colocando las cuerdas cometan errores que puedan hacer que se rompa una cuerda las razones pueden ser varias uno porque no saben el nombre de la nota que corresponde la cuerda que están apretando dos porque no conocen el cifrado lo que es muy importante conocer perfectamente porque los afinadores dan el nombre de las cuerdas con las letras del cifrado y tres porque por error miran en el afinador esperando ver cómo sube la cuerda y aprietan y aprietan y la cuerda nada que sube y siguen apretando hasta que la cuerda rota que pasó pues estaban apretando la clavija equivocada eso le pasa a todo principiante pero no crean también le pasa a personas que llevan años practicando su instrumento años atrás digamos antes de los años sesentas para afinar un instrumento musical se usaba un aparato como éste lo conocían saben cómo se llama el diapasón usarlo era un poco incómodo porque había que golpear el diapasón contra otro objeto y luego ponerlo en contacto con la parte exterior de nuestro oído de esta manera sólo así podía oírse la nota que estaba produciendo la vibración del diapasón generalmente esa nota es un la 440 hertz otra opción era a servir al diapasón y ponerlo contra el puente de la guitarra bonito pero no dejaba de tener sus complicaciones hacer todo esto escuchen cómo suena pero llegó la tecnología y en los años 70 apareció la tónica me imagino que muchos de ustedes no tienen ni idea de la existencia de este aparato es una especie de pinto silbato afinado también en la 440 hertz cuando uno tenía más dinero podía comprar un juego de cuatro tónicas para afinar la guitarra con mayor comodidad la incomodidad que representaba el diapasón fue superada por la aparición de la tónica escúchenla un poquito pero había otra forma de afinar la guitarra si no se tenía la tónica a mano el teléfono al descolgar el auricular y ponerse en el oído se escuchaba el tono para marcar ese tono estaba afinado en la 440 hertz lo que había que hacer era comparar el sonido del teléfono con el quinto traste de la primera cuerda que también es la y listo teníamos un sonido de referencia para empezar a afinar la guitarra ya a finales del siglo 20 aparecieron los primeros afinadores análogos en la cadena teníamos unos afinadores yamaha similares al que se ve en la imagen era un poquito grandecitos funcionaban con pila de 9 voltios eran buenos pero un poco instables porque el ruido del ambiente hacía mover mucho la aguja y la afinación se volvía inestable la parte de abajo se ve un afinador korg la cadena llegamos a tener varios de esos los afinadores también requerían de bastante silencio para estabilizar la afinación hoy en día tenemos dos buenas alternativas las aplicaciones de afinación que pueden bajarse en nuestros teléfonos celulares y los afinadores modernos que reciben no el sonido del instrumento sino la vibración de la madera lo que hace que la afinación sea mucho más estable aún en ambientes ruidosos ya les hablaré de esto con más detalle este es un accesorio que conviene tener para soltar las cuerdas y para instalarlas se llama manivela de afinación es un instrumento que facilita apretar o desapretar las clavijas a una velocidad muy superior a como lo haríamos sin tener este aparato en la mano bueno empecemos con nuestra misión de hoy le vamos a poner cuerdas a esta guitarra y vamos a seguir algunas indicaciones para que todo salga bien y no tengamos que salir corriendo a comprar alguna cuerda que se haya roto por haber cometido algún error para poderlo hacer correctamente tienen que meter en su cabeza la siguiente información las cuerdas de la guitarra miren bien esta tabla son las seis cuerdas de la guitarra y sus nombres correspondientes junto con la letra que representa el nombre de la nota de cada la cuerda en el cifrado tal como lo vimos en uno de nuestros vídeos anteriores amigos a propósito ustedes que tienen para afinar su guitarra si tiene un afinador electrónico de los que se consiguieron en las tiendas musicales perfecto pero si no tienen nada en una aplicación de la tienda de su teléfono celular póngale pausa al vídeo y bájenla cualquier aplicación de esa sirve búsquenla como guitar tuner o afinador para guitarra vayan y aquí los espero bueno manos a la obra las cuerdas antiguamente tenían un aro o hasta un tope de peluche en los extremos sólo hay que introducir la cuerda en el hueco correspondiente en el puente y el tope hacía que la cuerda se agarrara firmemente en el puente las cuerdas en la actualidad no tienen nada de eso en ninguno de los dos extremos por eso nos toca hacerle un nudo que quiero mostrarles ahora mismo a ver miremos el proceso tenemos que introducir por este huequito la cuerda y aquí es donde tenemos que hacer un nudo a ver que no se nos enrede esto tenemos que darle una vuelta de este modo ojalá alcancen a ver bien y a la parte que está más hacia atrás hacia el hueco con la parte que está a nuestra derecha le hacemos unas vueltas y ya podemos tirar de la cuerda y entre más tiremos más se cierra ese nudo y mejor va quedando lo que tenemos que lograr esto es lo que tenemos que hacer con todas las cuerdas ahora les tengo que mostrar cómo se insertan en la clavija esta es la clavija de la primera cuerda en ese huequito introducimos una porción importante de la cuerda después podemos recortar un poquito con una tijera o con un corta uñas y vamos a empezar a enrollarla en la clavija miren cómo lo voy a hacer una vez que hemos introducido la cuerda en la clavija empezamos a girarla hacia lo que yo llamaría la derecha miremos miren el sentido para evitar que la empiecen a poner como al revés vamos apretando y vamos organizando para que la las vueltas vayan dejando organizada la cuerda bien bonita en el punto donde se debe enrollar de la clavija mire ya la cuerda está quedando tensionadita y la vamos a dejar ahí todavía sin buscar ninguna nota la ponemos en el puesto de la primera cuerda la dejamos apretadita y listo vamos a hacer eso mismo con todas las cuerdas hemos insertado la segunda cuerda en el puente y ahora igual la introducimos en el huequito de la clavija de la segunda clavija tencionamos un poquito y empezamos a girar empezamos a girar ordenadamente miren el sentido yo no sé si a esto llamarlo izquierda o derecha estoy perdido ahí vamos apretando hasta cuando la cuerda quede tensionadita todas le faltan algunas vueltas que la cuerda quede tensionadita para las siguientes cuerdas voy a usar la manivela les quería comparar cómo es con manivela y cómo es sin manivela mire que es dispendioso con a pura mano ya está llegando al sitio a ver dejemos la hay hemos insertado ahora la tercera cuerda en el puente y la vamos a poner en el huequito de la clavija tercera pero en vez de ponerme a dar vueltas así hacia que será mi derecha vamos a usar la manivela se pone aquí en la clavija y empezamos a girar mucho más rápido mire i las cuatro las tres cuerdas restantes son también de nylon pero llevan un entorchado metálico las dos puntas y son diferentes esta termina bastante parecido a lo que es toda la cuerda mientras que el otro extremo termina miren con el entorchado más distante y se ve que esta no es una parte que sea como para producir sonido esta es la parte que va en la clavija entonces vamos a insertar la en el puente por el lado que no tiene la parte blanda y ahora metemos la parte que si es blanda en el huequito de la clavija a ver si se deja está como molestando vamos a hacerle un doblez a la punta miren porque no quiere entrar bien pues lo metemos y santo remedio metemos unos ocho o diez centímetros alistamos en la manivela y empezamos a girar ahora apretamos un poquito más miren ya la guitarra tiene cuatro cuerdas hasta ahí quede suave vámonos con las otras dos cuerdas noten ustedes estas vueltas que tienen las cuerdas como todavía sin apretar lo suficiente son unas vueltas producidas por la holgura por la falta de tensión y apenas apretamos las cuerdas como debe ser esos aritos que se ven ahí deben desaparecer y la afinación se va a empezar a volver más estable vamos a hacerlo creo que es el momento para hacerles una explicación adicional sobre las afinadores digitales modernos en estos afinadores hay una serie de opciones y se manejan con el botón principal del afinador se lo voy a explicar en detalle la opción se significa que el afinador está en modo cromático de ese modo el afinador nos da todas las notas de la escala cromática y nos sirve para afinar cualquier instrumento si sabemos perfectamente el nombre de cada cuerda si apretamos el botón principal llegaremos a g en ese modo el afinador está listo para ayudarnos a afinar una guitarra bien sea acústica o eléctrica la siguiente opción es b para afinar bajo eléctrico la siguiente es v de violín para afinar violenes luego nos da la opción uc que significa ukelele en do o sea para afinar el ukelele tenor finalmente se enciende la opción uv que significa ukelele en re para afinar el ukelele soprano les recomiendo que con el botón principal dejen la opción g para afinar una guitarra de ese modo en forma automática el afinador nos irá diciendo cómo va nuestro proceso cuerda por cuerda sin tener que tocar más el afinador durante el proceso perfecto estamos listos para afinar vamos a empezar por la primera cuerda recuerdan cómo se llama miren bien sus anotaciones se llama mi pero en su afinador o en su aplicación les aparecerá la letra e como referencia de afinación ustedes saben que es significan mi amigos tienen que aprender a interpretar las indicaciones tanto de sus aplicaciones como el afinador electrónico este dibujo debe interpretarse de la siguiente manera cuando la aguja llegue al centro la cuerda estará perfectamente afinada si la aguja está a la izquierda del centro la cuerda está abajo de donde debe estar y hay que seguir subiendo la cuerda apretando la clavija si la aguja está a la derecha hay que estar muy alerta porque la cuerda se pasó de la altura a la que debíamos haber llevado y si seguimos apretando la vamos a romper irremediablemente por eso nunca muevan una clavija sin estar mirando detenidamente lo que está indicando el afinador ojo con este consejo mientras estén apretando las cuerdas nunca dejen que la guitarra quede en silencio para que siempre la aguja esté diciéndonos algo nunca aprieten una clavija con la guitarra en silencio nunca hagámoslo bueno vamos a empezar a afinar la primera cuerda está sumamente baja porque la acabamos de instalar ese es mi ya lo tocamos por primera vez seguimos apretando se va a seguir bajando porque los nudos que les mostré hace un momento empiezan a ceder jalo la cuerda la de la atención no y vuelvo a mirar miren que se bajó un montonón ahí está en mí rápidamente vamos a hacer lo mismo con todas las demás cuerdas vamos con la segunda que debes la tenemos que llevar a b b que es sí miremos la primera segunda tercera G me estaba pasando cuarta cuarta D ahí se bajó la dejé un poquito altica ahí se ve como va bajando se va bajando por los nudos que van apretándose quinta quinta a dejar un poquitico altica mientras apretamos la sexta que también es E mi a ver estamos llegando hagamos un acorde nueve vamos bien segunda tercera cuarta quinta y sexta hagamos un sol mayor esta horrible pero esta mejor primera y 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 jalamos las cuerdas muchas veces y volvemos a afinar la y 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 Amigos, hemos afinado las 6 cuerdas, toquemos algunos acordes tratando de que la guitarra suene fuerte y también podrán tirar de ellas para hacer apretar los nudos que se hicieron al comienzo. Todos esos movimientos ayudan muchísimo y esto hay que repetirlo muchas veces hasta que la guitarra llegue a un nivel de afinación más estable. De todas maneras, los instrumentos de cuerdas se desafinan y hay que estarlos afinando varias veces cada día. Muy bien, eso es todo amigos. No olviden suscribirse a este canal y recomendarnos con sus amigos en sus redes sociales. Espero su dedito gordito mirando para arriba y que activen la campana para que reciban notificaciones cada vez que les suba algo nuevo. Cualquier duda que tengan pueden escribirme a este correo electrónico info arrobas academia mundo de la música punto com ahí también me pueden escribir para sugerir temas. Buena parte de los vídeos que he preparado para ustedes han sido resultado de sus sugerencias. Este canal es de ustedes y para ustedes. ¡Disfrútenlo! Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!